Según la arqueología convencional, la escritura no se inventó hasta el 3000 o 4000 a.C. en Sumeria. Sin embargo, una tablilla de unos 7000 años de antigüedad encontrada en Grecia, hace más de una década, desafía esta posición. La historia de la escritura ha sido larga y complicada, después de que surgieran los primeros conceptos de ideogramas en diferentes culturas. La mayoría de las escrituras se desarrollaron con el tiempo a través de los procesos graduales y naturales. Sin embargo, hay algunas excepciones. La tablilla Dispilio es una de ellas. El misterioso artefacto fue descubierto en un asentamiento neolítico a orillas del lago que ocupaba una isla artificial cerca del pueblo moderno de Dispilio en el lago Castoria, en la prefectura de Castoria, Macedonia, por George Hurmonsaidis, profesor de arqueología prehistórica de la Universidad de Aristóteles en Tesalónica, y su equipo en 1993. Las personas que vivían en el asentamiento hace unos 7000 u 8000 años solían habitar el área, y la tablilla de Dispilio fue uno de los muchos artefactos encontrados allí. La tablilla es significativa porque lleva una inscripción antigua y críptica que data de antes del 5000 a.C. La existencia de la tablilla de Dispilio, también conocida como escritura de Dispilio, entra en conflicto con la creencia de que la arqueología convencional afirme que la escritura no se desarrolló hasta el 3000 o 4000 a.C. en Sumeria. El método de carbono 14, datación por radiocarbono, fechó esta tablilla de madera en el 5260 a.C., lo que lo hace significativamente más antigua que el sistema de escritura utilizado por los sumerios. El texto de la tableta incluye un tipo de escritura grabada que puede consistir en un sistema de escritura lineal B preexistente utilizado por los griegos micénicos. El profesor Hurmon Saidi ha sugerido que este tipo de escritura, que aún no se ha descifrado, puede haber sido cualquier tipo de comunicación, incluidos los símbolos que representan el recuento de las posesiones. Según el profesor, las marcas sugirieron que la teoría actual que propone que los antiguos griegos recibieron su alfabeto de las antiguas civilizaciones del Medio Oriente, o sea, babilónicos, sumerios y fenicios, etc., no logra cerrar la brecha histórica de unos 4000 años. Esta brecha ciega se traduce en los siguientes desechos. Mientras que las antiguas civilizaciones orientales usaban ideogramas para expresarse, los antiguos griegos usaban sílabas de una manera similar a lo que usamos hoy. La teoría histórica actualmente aceptada que se enseña en todo el mundo sugiere que los antiguos griegos aprendieron a escribir alrededor del 800 a.C., de los fenicios. Sin embargo, surgen dos preguntas intrigantes entre los estudiosos. ¿Cómo es posible que el idioma griego tenga 800.000 entradas de palabras, ocupando el primer lugar entre todos los idiomas conocidos en el mundo, mientras que el segundo tiene solo 250.000 entradas de palabras? ¿Cómo es posible que los poemas homéricos se hayan producido alrededor del 800 a.C., que es justo cuando los antiguos griegos supuestamente aprendieron a escribir? Según una investigación lingüística estadounidense, sería imposible que los antiguos griegos escribieran estas obras poéticas sin haber tenido una historia escrita de al menos unos 10.000 años. Es asombroso pensar que la tablilla de madera de Dispilio permaneció en el fondo del lago durante unos 7.500 años. Desafortunadamente, en el momento en el que la tableta se retiró de su entorno original después de su descubrimiento, el contacto con el oxígeno inició el proceso de deterioro. Sin embargo, la tablilla antigua ahora está bajo conservación. Hoy día, es una tarea casi imposible descifrar la tableta de Dispilio, a menos que se descubra una nueva piedra roseta. Este es un asunto serio, ya que la tableta podría reescribir la historia del mundo. Si podemos decodificar la tableta, podríamos revelar nuevas informaciones sobre los primeros días de la civilización humana. La tableta de Dispilio es un recordatorio de cuánto nos queda por aprender sobre nuestro pasado. Es un artefacto importante y merece ser estudiado por las mejores mentes del mundo. Con suerte, algún día podremos decodificar la tableta y conocer sus secretos, y que dicho sea de paso, esos secretos dejen de serlo para todos, y no solo para unos cuantos de la élite. Como si todo esto fuera poco, hay otra escritura también muy antigua del cual la historia no habla, y mucho menos los medios convencionales. La piedra Inga representa uno de los más grandes misterios de la arqueología, debido a una indescifrable escritura contenida en esta estructura. Algunos investigadores independientes han sugerido que podría tratarse de un posible mensaje del espacio exterior, lamentablemente hasta ahora no comprendido. Alzándose en medio de las aguas del río brasileño de Inga, la misteriosa piedra de Inga de Paraíba, Brasil, es un tesoro arqueológico que aún a día de hoy sigue llevando mucha polémica. Cubriendo la mayor parte de sus 45 metros de longitud y 4 metros de altura, hay extraños símbolos que son geométricos no identificados, de formas y tamaños variables, y que al parecer fueron grabados sobre su capa exterior de Neis. Aunque muchos expertos han especulado sobre los orígenes y el significado de estos símbolos, hasta el momento no se ha podido demostrar al 100% que alguna de estas teorías sea un hecho. ¿Es un mensaje de nuestros ancestros para las futuras generaciones? ¿Existió una civilización desconocida que poseía una antigua tecnología olvidada hace milenios? ¿Qué significan realmente estos símbolos? ¿Quién los grabó sobre la pared de la roca? ¿Y por qué? Datado su origen en al menos 6.000 años de antigüedad, la piedra de Inga es una maravilla arqueológica a escala mundial. Hay otras piedras, además de cuevas, en los alrededores de la piedra de Inga y que también presentan grabados sobre su superficie. Sin embargo, no alcanzan el mismo nivel de complejidad en su elaboración y en su estilo como la piedra de Inga. El arqueólogo e investigador Gabriele Varaldi se tropezó por primera vez con una de estas cuevas en la zona de Inga en el año 1988. Tras este hallazgo, se encontraron varias más. En total, Varaldi ha examinado hasta 497 símbolos en las paredes de estas cuevas. La mayor parte de los grabados de Inga son de oscuro significado, aunque algunos de ellos indudablemente representan elementos celestiales, observándose dos que son prácticamente idénticos a la Vía Láctea y la constelación de Orión. Otros petroglifos han sido interpretados como animales, frutas, armas, figuras humanas, antiguos o imaginarios aeroplanos o pájaros, e incluso un primitivo índice de las diversas historias dividido en secciones con cada uno de los símbolos conectado al número correspondiente de su capítulo. El padre Ignatius Rollin, profesor de griego, latín y teología, ha afirmado que los símbolos de la piedra Inga son similares a los de antiguos grabados fenicios. De hecho, Rollin fue uno de los primeros en plantear esta teoría. Otros investigadores han observado que los símbolos podrían estar relacionados con las antiguas runas. Y aún más, han confirmado sus similitudes en complejidad y disposición lineal con un posible corto pasaje de escrituras religiosas. Otro investigador de origen austríaco, Ludwig Schwarwenhagen, estudió la historia de Brasil a principios del siglo XX, descubriendo importantes conexiones entre la aparición de los símbolos de Inga no solo en la escritura fenicia, sino también en el demótico, vinculado más habitualmente a documentos escritos, tanto literarios como de negocios, del antiguo Egipto. Hubo incluso investigadores que hallaron un notable parecido entre los grabados de Inga y el arte aborigen hallado en las Islas de Pascua. La serie de símbolos en este sentido puede, por tanto, apuntar a una antigua fórmula grabada sobre la piedra de Inga, utilizada posiblemente para acceder a una puerta al mundo sobrenatural. Otros investigadores han planteado la posibilidad de que estos antiguos grabados fuesen una advertencia a las futuras civilizaciones de la proximidad, o quizás de la reciente superación de un desastre de alcance mundial, a través del cual las personas de la época habrían conservado brevemente su tecnología procedente de una civilización anterior. Al no existir pruebas históricas hasta la fecha que vinculen la representación de estrellas y constelaciones con los nativos brasileños de esa época, es posible que los artistas autores de los grabados formaran parte de una civilización nómada, o grupo humano que se encontraba visitando temporalmente la región. Otra teoría propuesta por Varaldi sostiene que una antigua civilización hizo uso de procesos de energía geométrica para crear estos símbolos utilizando los moldes y conductos de lava de volcanes inactivos. También se ha tenido en consideración, además de una popular teoría de contacto extraterrestre, al ser los símbolos de Inga tan diferentes al resto de los hallados hasta el momento en la zona, planteando incluso a algunos investigadores, como Claudio Quintans del Centro Paraivano de Ufología, la posibilidad de que una nave espacial hubiera aterrizado en la zona de Inga en tiempos remotos y los símbolos fueran trazados por los propios visitantes extraterrestres sobre las paredes de la roca. Aún hay otros, como Gil van de Brito, autor de Viaje a lo Desconocido, que asumen la teoría que equipara los símbolos de la Piedra de Inga con antiguas fórmulas o ecuaciones matemáticas que explicarían la energía cuántica o la distancia recorrida en viajes entre distintos cuerpos celestes, como por ejemplo, de la Tierra a la Luna. En fin, y de cualquier manera, independientemente de cuál sea la teoría que nos parezca más convincente, existen pocas dudas acerca de la importancia de este hallazgo. Los grabados de la Piedra de Inga y los grabados de la Tablilla de Dispilio tendrían cierto significado realmente especial para alguien y expresado de forma minuciosa. Pero lo que es más importante aquí es saber de qué se trata y hasta qué punto es relevante para nosotros a día de hoy.